¡Suscríbete al canal! 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 Es por ello que, en este sentido, y a pesar de una notable variedad de enemigos, nuestras desventuras por el castillo de Sousán se centrarán más en saber orientarnos debidamente por el mismo. Tras los primeros niveles y una vez abiertas las primeras 100 o 200 habitaciones, y soy consciente de lo raro que puede sonar esto, centraremos nuestros esfuerzos en atajar las habitaciones que ya conocemos de la manera más rápida posible, investigar con cuidado cada nueva estancia y usar diferentes objetos para lograr alcanzar nuestro objetivo lo antes posible, sin perdernos durante horas por los eternos pasillos del castillo. Para ello, dos son los personajes claves con los que deberemos tratar, por un lado está el herrero, que nos proporcionará nuevas armas e incluso escudos con una dureza determinada que se gastarán con el uso. Por el otro, la bruja del castillo, personaje clave dentro de la trama del videojuego y a su vez importante comerciante de pócimas de curación e invencibilidad donde destacan por su importancia la brújula y la bola de cristal, imprescindibles si queremos poder orientarnos dentro del castillo. Pero ojo, su uso está limitado en el tiempo. En nuestro periplo, también nos cruzaremos con otros personajes secundarios que nos servirán para contextualizar un poco más la historia detrás de King Lucas. Todo lo anteriormente comentado le da al título cierto toque de gestión de recursos, en este caso el oro que ganamos durante y tras cada misión, y que deberemos invertir sabiamente en diferentes objetos que no podrán faltar en nuestro petate, si queremos llevar a buen porto cada misión que se nos encomiende. Un consejo, que nunca os falten llaves en vuestro inventario, en más de una ocasión os serán de vital importancia para poder finiquitar un nivel. Mención aparte para Elio Ferran, guionista, relaciones públicas y compositor de unas partituras maravillosas que son, de largo, uno de los mejores elementos de todo el juego. Pegadizas, épicas y de una calidad incuestionable. No podemos dejar de recordar también que el título posee un multijugador para hasta 16 jugadores, donde vence quien primero llegue al objetivo solicitado. Sin embargo, a fecha de hoy nos ha sido imposible encontrar una partida pública en la que participar. Una auténtica lástima, ya que, a pesar de la buena recepción que el título ha obtenido en Steam, parece que sus jugadores no se animan a compartir juntos las aventuras de King Lucas. En conclusión, podemos afirmar que Devilish Games ha sabido apelar a nuestro lado nostálgico de una manera excelente, con un juego divertido, lleno de humor y que, sobre todo, va directo al grano con una jugabilidad muy equilibrada, centrada en las cientos de cambiantes habitaciones del castillo protagonista. Un título evocador para quienes ya peditamos algunas canas y un juego muy recomendable para aquellas generaciones más jóvenes que en su día no disfrutaron de este tipo de títulos. Y por mi parte, nada más, chicos. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de dar like y compartir para hacer crecer esta nuestra pequeña comunidad. Y ya sabéis, cualquier comentario podéis dejarlo aquí, al pie de esta noticia, al pie de este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós a todos. Un saludo y hasta la próxima.